Ante la registraduría de Boyacá, con el coaval del Partido Liberal y Alianza Verde, el exalcalde de NOPSA, Ramiro Barragán, inscribió su candidatura a la gobernación de Boyacá. El candidato estuvo acompañado de un número considerable de seguidores, su familia y amigos cercanos. Es un placer muy grande el entender que lo que ha hecho la Alianza Verde en los últimos años ha sido importante. A tal punto que pasamos de tener un poco más de 20 candidatos a alcaldías y hoy en día tenemos 95 candidatos a alcaldías en los diferentes municipios. Eso nos permite decir que hemos venido creciendo no solo en la presencia departamental a través de un buen gobierno, sino que también la gente ha venido ganando credibilidad en un partido. Un partido que de alguna forma yo creo que la gente ve con buenos ojos, un partido de centro, un partido que no es ni derecha ni de izquierda, sino que al contrario, yo creo que es un partido que entiende que el bien de este país está en la gente, que el bien de este país está en los programas sociales y que el progreso de este país está en la educación, la defensa del medio ambiente, la defensa del agua y por supuesto un principio es como alejar la corrupción. Primero de agradecimiento, de reconocimiento por ese trabajo que la gente viene haciendo en todos los municipios, por ese amor y esa entrega que vienen dando hacia nuestra causa. Y segundo, comprometernos a trabajar decididamente por los municipios, pedirles el favor a los candidatos a la asamblea, que no pensemos de manera personal como lo han hecho, sino que queremos que ellos lo hagan pensando en un departamento, un departamento que tiene grandes ilusiones, que tiene sueños importantes y que nosotros lo vamos a concretar con ellos de la mano trabajando con la asamblea. A la inscripción, el candidato por el Partido Verde llevó su programa de gobierno llamado Boyacá Sigue Avanzando, un documento concertado con más de 100 candidatos a alcaldías.